que es el coordinador de la mesa interpartidaria sobre seguridad. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Acá tenemos el documento que se repartió ayer a los partidos con las propuestas que emanaron de estas reuniones. Hay algunas que en cada una de las propuestas dice quien la propuso. Muchas son de un partido, otras son de varios partidos. Llama la atención eso en primera instancia. Algunas son, por ejemplo, Partido Nacional y Partido Colorado, pero hay otras que son Partido Nacional Frente Amplio. Incluso hay una solo del Frente Amplio. Lo primero que llama la atención es lo voluminoso, la cantidad de propuestas y lo ambicioso del plan. ¿Qué es esto? Porque el ministro decía que todavía no lo hemos aprobado. ¿En qué punto exacto tenemos que situar este documento? Bien. Sí, efectivamente yo lo traje el documento. Esto fue lo que le entregamos ayer a los partidos políticos. Primero decir la satisfacción de haberlo hecho. Fue el trabajo de realmente muchos meses. Un trabajo de equipo amplio. No solamente del equipo con el que yo trabajo, sino también de otras partes del ministerio, que tuvieron que revisarlo. De otros ministerios que participan también de algunas de estas propuestas. Y teníamos que ver con ellos la viabilidad de lo que estábamos proponiendo. Y finalmente también, por supuesto, de los técnicos. Los técnicos de los partidos mostraron un gran compromiso, un gran esfuerzo, trabajaron durante las fiestas. Nos hicieron llegar, como vos dijiste, una cantidad enorme de propuestas. De hecho, 79 propuestas diferentes. Pero que a su vez, como vos mismo planteaste, muchas de ellas convergían. Muchas de ellas se podían compaginar, se podían combinar de alguna forma. Y por eso terminamos finalmente reduciendo 79 a 38 propuestas compaginadas. De 38 había una cantidad que no tenían al Ministerio del Interior como actor preponderante, o incluso a veces no lo involucraba al Ministerio del Interior. Ahí pasamos a 24 y finalmente decidimos, en base a distintos criterios, que nos gustaba seguir conversando 15 de ellas. El Ministro efectivamente lo que intentó decir ayer, o a lo que se refería, es que el Ministerio todavía no se compromete con estas medidas, porque no sabemos cómo van a cambiar. Las presentamos ayer y en dos semanas los partidos políticos nos van a hacer una devolución donde a lo mejor varias de ellas se caen, a lo mejor cambian radicalmente. Finalmente, la palabra final la va a tener el Ministerio y, por supuesto, el Presidente también. Sí, de hecho, el documento tiene un cronograma de trabajo fijado que cerraría en junio, en la tercera fase, con una firma de un acuerdo por parte de todos los partidos. O sea, ya no involucrando solamente a los técnicos, sino también a cada fuerza política. Sí, nosotros habíamos planteado en principio que fuera mayo, pero es verdad que cada vez que uno tiene una de estas etapas, bueno, como que se va alargando, se va alargando. Yo pensaba tener la primera reunión, la siguiente reunión con los técnicos esta misma semana y me dijeron, no, no, son 60 páginas, déjanos trabajarlo bien, déjanos preguntar. Y bueno, en dos semanas recién nos vamos a reunir, así que ya estoy viendo que esa complejidad hay que tomarla en cuenta. Pero el Ministerio sí apoya este plan, entonces. A ver... Es decir, el Ministro no se puede comprometer porque pueden cambiar, puede haber una devolución, puede haber un avance, un afinamiento, alguna podría caer eventualmente, pero es una idea que ustedes tiran y que para ustedes está bien, digamos. Claro, también ese comentario del Ministro se enmarca en el hecho de que el observador había titulado ayer que el gobierno estaba dispuesto a ser un Ministerio de Justicia. Y nosotros éramos muy claros en esta propuesta y está en el titular que lo planteamos como algo a seguir conversando, pero sobre todo, en todos los casos, siempre que sea para la próxima legislatura. Es decir, este gobierno hoy, eso ya se ha conversado con el Presidente, no consideramos que están dadas las condiciones para poder hacerlo ahora. Ya hicimos un Ministerio en este periodo, ese Ministerio ha costado mucho darle los recursos que precisa, no consideramos que estamos en condiciones de hacerlo ahora. Ahora vamos a repasar las principales propuestas, pero es la única de las medidas que aparece con esa aclaración de que sería para el periodo que viene. Las demás que vamos a ir comentando ahora están pensadas para comenzar a implementar a partir de ahora. Claro, la gran, para mí lo quiero decir, el Ministro Heber cuando admite, primero cuando convoca a los partidos, pero luego cuando admite la posibilidad de tomar esto en consideración, me parece que estamos dando mucha valentía, porque hay muchas de estas medidas que son a largo plazo. Es decir, desde que yo tengo memoria que le requerimos a todos los Ministerios del Interior que hagan políticas de Estado y que hagan políticas a largo plazo, que son las que realmente van a tener un efecto a largo plazo sobre el delito. Y esto es de lo que estamos hablando acá. Hay muchas de estas medidas que nosotros queremos empezar, algunas como plan piloto, algunas dar los primeros pasos, pero muchas de ellas, sobre todo las que involucran a todo el Estado en territorios complejos, sí o sí involucran a distintos gobiernos, no solamente a los siguientes, sino incluso a uno más. Y ni hablar cuando hablamos de toda una reforma del sistema penitenciario. Hay capas que estamos hablando de dos, tres, cuatro, cinco gobiernos continuos. Entonces creo que acá hay que resaltar eso, esa valentía de que muchas de estas propuestas, seguramente los resultados, capaz que no los ve este Ministro, capaz que los ve el siguiente, sea del gobierno que sea. Y creo que eso es algo muy meritorio. Llamar atención el documento, perdón, eso, digamos, el foco no está puesto en las medidas de represión del delito, sino con una batería enorme de propuestas de índole mucho más social o preventivo, que por supuesto involucran a la policía en algunos casos, en otros ni siquiera está la policía involucrada. Vamos a presentarlas, podemos, para que la gente tenga idea de qué estamos hablando, ir presentando por lo menos las principales. Sí, no es fácil, no es fácil, porque son tantas. Y hay algunas que son bastante técnicas, ¿no? Yo había pensado, bueno, qué hago cuando vaya a la prensa, cómo las presento. Capaz que las presento por bloque o presento las más importantes, a mi parecer, si bien todas me parece que son francamente fundamentales. Lo primero que queremos hacer, tenemos un primer grupo de tres medidas, que lo que busca es mejorar sobre todo la transparencia, la comunicación de las estadísticas criminales del Ministerio, ¿con qué fin? Con que dejemos de pelearnos, como hacemos históricamente, cada vez que se presentan datos, automáticamente la oposición dice que no es verdad, que están inflados, o que al revés, fueron reducidas, o siempre hay una controversia que no tiene por qué darse. Y una de las razones por las cuales esto no sucede en los países desarrollados, es porque ya hace mucho tiempo, décadas, que se pasó de contar los delitos en base a denuncias, a hacerlo en base a encuestas de victimización. Entonces, la primera propuesta que creo que es fundamental, y es algo además que debimos haber hecho hace muchos años, es implementar anualmente encuestas nacionales de victimización. Y planteamos que lo haga el INE. Estas son herramientas, para que la gente entienda, donde se le pregunta a todos los ciudadanos si han sufrido un delito, y a través de estándares y protocolos que ya internacionalmente están muy aceitados, se intenta entender bien qué delito fue, si lo denunció, si no lo denunció, por qué no lo hizo, y eso permite no solamente conocer el universo de los delitos denunciados, sino el universo entero de los delitos. ¿Se coteja con los delitos comprobados? Se coteja, por supuesto, porque se siguen también contando y publicando, por supuesto, las denuncias. Pero lo que pasa en otros países es que después de varios años de hacer encuestas de este tipo, la prensa, la ciudadanía, empieza a decir si subió o bajó el delito en base a estas encuestas, generalmente porque suele ser más fiable. Claro, recién, y esto es lo que decíamos antes, recién empieza a pasar eso cuando tenés 3, 4, 5 años de denuncias, perdón, de encuestas, si no, no tiene sentido. Pero lo primero es eso. Y luego metemos al INE también en todo lo que es, bueno, cómo podemos procesar mejor los datos, cómo podemos publicarlos mejor, cómo podemos hacer que tengamos datos abiertos, por ejemplo. El trabajo que hace hoy es el observatorio. Claro. La tercera medida es muy importante para ustedes, para ustedes periodistas e investigadores, que es adoptar una política de datos abiertos. Sí, me interesa. Tengo una pregunta sobre eso, pero presentala y ahora te la comento. Es decir, hoy por hoy si ustedes o un investigador quiere saber datos concretos del Ministerio, tiene que escribir un mail a veces, esperar a que en algún momento podamos responder. Y bueno, y si les gusta la respuesta bien, y si no, mala suerte. Lo que vamos a hacer es adoptar una política de datos abiertos, donde tomando en cuenta todos los recaudos, de que estamos hablando de personas, hay que anonimizar los datos, vamos a dejarlo todo disponible para que quienquiera se lo baje, lo analice, lo trabaje, lo convierta, haga lo que le parezca. ¿Datos abiertos en relación a los delitos y a las cifras que a nivel de estadísticas toma el Ministerio? ¿Pero a partir de cuándo? Quiero decir. De todo el histórico que está digitalizado. Desde la recuperación de la democracia hasta ahora. Bueno, no, hay algunos delitos que quizá no se medían en aquel entonces. Bueno, pero lo que se tenga registrado se va a abrir. Exacto. Porque de hecho uno de los problemas que suele haber cada vez que cambia la administración es que cada uno hace el abordaje de los números o mide de tal mes a tal mes en función de lo que más le convenga. Y sería oportuno que aquel ciudadano o la prensa o aquel ciudadano que tenga interés en saber haga la comparativa que quiera, año con año, mes con mes. Y eso ahora no se puede hacer. A ver, estamos acostumbrados a que todos los gobiernos, todos de todos los colores, tengan un recelo impresionante de las estadísticas criminales. Y estén absolutamente concentrados en que nada se salga de control por las dudas de que alguien los pueda criticar. Este es el primer ministro que dice, che, paremos con esto, hagámoslo público, hagámoslo abierto, como hacen todos los países desarrollados hace años, y ya está. Y que se acaben estas controversias, ¿no? Sí, eso ni siquiera necesita un acuerdo interpartidario. Eso se lo puede hacer el ministerio ahora por motus pro vius porque ni siquiera implica tampoco una erogación de recursos demasiado importante. Seguramente lo hagamos, pase lo que pase, pero nos gustaría también que los demás partidos se comprometan a seguir haciendo. Claro. Que esto no se tranque. Bueno, pasamos del eje de sistemas de información. El siguiente eje es prevención social y comunitaria. Ahí que podemos destacar. Ahí este es un poco el corazón de la propuesta. Acá lo que el ministro Heber dijo desde que yo lo conocí, me dijo, necesito que todo el Estado trabaje junto para pelear contra unas causas, y que si no tratamos, es imposible tener un país seguro. Es decir, podemos bajar un poco las rapiñas, un poco los homicidios, lo hemos hecho ya, pero si queremos un país seguro, es decir, lo que decimos, seguro de poder caminar por la calle de noche con el celular y no tener miedo, tenemos que sí o sí trabajar algunos problemas graves, estructurales que tiene el país. ¿Verdad? Entonces, para empezar a dar esos pasos, que no son fáciles, tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que trabajar a largo plazo. Entonces, una de las primeras medidas es la creación de un gabinete de seguridad integral a nivel ministerial. Es decir, que el ministro o quien el ministro designe se junte con su contraparte del Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Educación y Cultura, con la Secretaría Nacional de Drogas, y empiecen a coordinar cómo trabajar de manera conjunta, coordinada en el territorio. Y entonces, ese gabinete al más alto nivel tiene una contracara luego a nivel local en lo que vendrían a ser proyectos de seguridad integral, que ahí utilizamos ya experiencias que se conocen en Uruguay, como puede ser el Consejo Barrial, que tenemos el Consejo de Casavalle, donde se reúnen muchos de estos actores, ¿verdad? Y buscan diseñar, innovar, en materia de respuestas específicas para problemáticas muy específicas de esos territorios. Y nosotros vamos un paso más allá y planteamos que también podemos, a través de planes piloto, hacer centros de atención integral, que sean lugares físicos, oficinas físicas, donde policías, trabajadores sociales, médicos, educadores, quién sabe quién más, pueda estar junto y pensando, bueno, atendiendo conjuntamente al ciudadano. Y esto lo hemos pensado, sobre todo, no para cualquier barrio de Montevideo, sino para poblaciones muy vulnerables y, sobre todo, poblaciones vulnerables donde hoy están habiendo programas de mejoramiento de barrio. Es decir, donde hoy la Intendencia y el Ministerio de Vivienda están mejorando asentamientos, cambiando asentamientos, transformando asentamientos. Bueno, ahí podríamos poner un consejo de este tipo, ahí podrían poner también centros de atención integral para darle una respuesta mucho más efectiva a la ciudadanía y también mejorar la eficacia de estos programas de mejoramiento. Ahí viene una de las preguntas que nos asalta a todos cuando leemos todos estos planes. ¿Los recursos para hacer eso están? Bueno, tenemos que conseguirlos. De vuelta, es algo a largo plazo. Es algo que empezaremos, a lo mejor, con uno o dos barrios, uno o dos territorios, y con el éxito de ellos iremos continuando. Ahora, si leemos toda la propuesta, se habla, como vos repasabas recién, de oficinas, equipos multidisciplinarios que trabajen juntos, todo eso son personas. Y personas, como te decía Leo, que hay que pagarles un salario. En fin, ¿tienen medido cuánto sale todo esto? Si hablamos de una oficina, por supuesto que se requiere un presupuesto. Pero de vuelta, estamos hablando de, a lo mejor, barrios donde ya el Ministerio de Vivienda, la Intendencia está trabajando, haciendo obras, bueno, capaz que no es tan difícil pensar la posibilidad de que cueste menos de lo que implicaría crear algo desde cero. Los recursos, es decir, estas personas ya están. Lo que necesitamos ahora es que desde este gabinete se dé la orden para que empiecen a trabajar juntos en el terreno. Seguramente no tengamos que contratar policías nuevos para eso. Ahora, para responder tu pregunta, sí hay alguna de estas medidas que necesariamente necesitan más recursos. Cuando hablamos, por ejemplo, de potenciar todo el tratamiento de atención a adicciones en cárceles, o cuando hablamos de potenciar todo lo que son el sistema de penas alternativas, necesariamente los equipos nos dijeron, bueno, necesitamos más recursos para esto. Y bueno, ahí tenemos que conseguirlos, y también en base a la próxima rendición de cuentas. Exacto. ¿Y ahí ya está planteado cuánto es lo que van a pedir? No porque, a ver, en este proceso sí tuvimos algunas sugerencias de presupuesto, pero dado que los partidos luego nos van a cambiar seguramente mucho estas propuestas, pensamos que no tenía mucho sentido poner un número. ¿Pero lo tienen calculado cuánto sale a implementar este plan o todavía no? No, no lo tenemos calculado porque va a cambiar mucho, en parte por eso. El Ministerio ya puso muchos recursos en estos últimos años, pero si hiciera falta añadir algo más, bueno, tenemos ahí la rendición de cuentas. Y de vuelta, es un plan a largo plazo. Muchos de estos recursos adicionales los tendrá que poner el próximo gobierno, sea quien sea. No querría que nos distraigamos de seguir el recorrido, pero ya que estamos para cerrar este tema, la previsión es que con la planificación se llegue a un pedido en esta rendición de cuentas de aumento presupuestal, que además es la última. Si es necesario, sí. Yo creo que en algunos casos puede ser necesario. Si acuerdan algo parecido a esto, seguro va a ser necesario. Y es posible que sí, pero de vuelta, cuando le pedimos a los gobernantes que hagan políticas a largo plazo, también tenemos que pedirle a todos los partidos políticos que se comprometan a que gane quien gane, en el próximo periodo también hagan ese cambio. Entonces, es algo, de vuelta, es un compromiso de todos los partidos a ir gradualmente, si es necesario, ir aumentando los recursos. Esta oficina que nuclee en un barrio carenciado de todos los actores que tienen que ver, la policía, el Mides... No todos, ¿no? Algunos. Bueno, sí, pero a los que le pueden ayudar a las personas a solucionar sus problemas y no tener que ir a 200 lados, gente que no tiene tiempo, que no tiene recursos, estaban en... No recuerdo ahora si estaban, en la campaña electoral estuvo sobre la mesa, no recuerdo si eran Ciudadanos o Pablo Bartol que lo proponía, o si los dos lo proponían. Hasta ahora no se avanzó, sería, bueno, el momento de llevarlo adelante. Mirá, estos... Acá hay dos inspiraciones, una internacional que es en Costa Rica, en Costa Rica ya hace como una década que se empezaron a hacer este tipo de centros conjuntos del Estado en barrios carenciados, hoy ya tienen 14, o sea, fue una política de mucho éxito, de hecho tienen un Ministerio de Prevención que se ocupa únicamente de conjugar todos esos servicios, y acá en Uruguay tenemos, dentro de muy poco, se va a inaugurar en Ciudad Vieja un centro de atención al migrante, que también es un experimento muy interesante donde está el MIDE, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Vivienda, está la Secretaría Nacional de Drogas, está de todo, y es una casona, preciosa además hay que decirlo, que le va a ofrecer a los migrantes toda una cantidad de servicios en conjunto. En este eje de prevención social y comunitaria aparece el famoso programa focalizado de prevención de homicidios, que tanto dio que hablar a partir de la entrevista que dio aquí el Ministro Luis Alberto Heber. Ahora sí, ¿podemos presentarlo? ¿De qué se trata? Esto ya es lo que más se conoce, porque pasé por todos los medios explicándolo en detalle. Esto es un programa que lo queremos lanzar como un programa piloto, ya está bastante avanzado en cierto sentido, cuenta con muchísima evidencia empírica a nivel internacional, no solo en Estados Unidos y Canadá y algunos países de África, sino también en América Latina. Esto se probó en Colombia, en Brasil, en Jamaica, en Trinidad y Tobago, en Honduras. En casi todos estos países tuvo un éxito enorme. Y funciona como, bueno, dándole a la prevención de homicidios un enfoque social y comunitario. Se trabaja con líderes comunitarios, algunos de ellos pueden haber tenido una cercanía al delito en algún momento de sus vidas, pero lo importante no es eso, sino que lo importante es que sean líderes comunitarios que conocen el terreno, que conocen a las personas, que tienen esa vocación de salvar a jóvenes y sacarlos del delito. Y lo que se hace es que los capacita, se los entrena en mediación con el fin de que interrumpan dinámicas de violencia retaliativa. Es decir, dinámicas en las cuales, por diferentes razones, personas se empiezan a tirotear, a lesionar, a violentar, a matar, y sobre todo con una cosa de venganza. Es decir, me matan a mi hermano porque miró a la novia de aquel, entonces yo le mato al primo de él y un homicidio se transforma en 5, o en 6, o en 10. En algunos países esto se adaptó para trabajar con grupos de crimen organizado. Es decir, para evitar que grupos que se están matando por el territorio poner un fin y que de alguna forma lograr parar esa dinámica. Sobre todo cuando uno de ellos pedía ayuda porque estaba siendo eliminado directamente. En otros países se hizo más independiente de grupos de crimen organizado y más con personas que simplemente, bueno, por distintas razones se van matando unas a otras. Bueno, en muchos casos, en la mayoría de los casos, fue un gran éxito. Un gran éxito porque sobre todo en estos casos cuando uno para un homicidio a veces estás parando 10. Entonces, esto no es una solución a todos los ajustes de cuentas. No es una solución a todos los homicidios. Hay que ser serios con esto. Esto es una medida que si logramos a lo mejor parar 10, 20, 30 homicidios ya sería un éxito enorme. Y sobre todo si logramos que en estos barrios donde en el marco de estos proyectos de seguridad integral este tipo de programas cambien la mentalidad y logren que los jóvenes dejen de recurrir a la violencia como primer método cada vez que tienen un problema, eso ya va a ser un logro enorme. Y a eso aspiramos. Es algo a largo plazo. ¿Cómo identifican quién es la persona idónea para asumir este rol? Esto nosotros lo concebimos no como algo que tiene que hacer el Ministerio del Interior, sino como algo que tiene que hacer una organización de la sociedad civil. Una ONG dice el proyecto. Exacto. Es decir, nosotros vamos a tener organizaciones internacionales, esto es financiado, financiado no, perdón, apoyado y fomentado por organismos internacionales por el éxito que ha tenido. Pero estamos trabajando sobre todo con una ONG internacional que hoy por hoy ya es una de las más importantes del mundo, se llama Cure Violence, es estadounidense, que lo que hace generalmente dependiendo de cómo es la situación local, para Uruguay lo que nos han recomendado es crear o encontrar una ONG que se preste para este tipo de trabajo de prevención de violencia, capacitarla y ponerla en el territorio a trabajar. Es decir, vamos a convertir a profesionales que van a saber perfectamente dónde pueden actuar y dónde no. ¿Tienen alguna identificada que pueda hacer este trabajo? No. ¿O se va a crear una nueva? Todavía no, en parte porque de vuelta se hace en el marco de este proceso y queremos también avanzar junto con los partidos políticos. ¿Y va a estar blanqueado que esa persona es colaborador del Estado o ese dato se va a preferir omitir? Bueno, no sé. No es menor, ¿no? No lo sé, no es menor. Yo creo que como todo el trabajo que tiene que ver con prevención de la violencia y del delito es un trabajo de alto riesgo y creo que cuando lancemos esto lo haremos de una forma profesional y seria y seguro que la prensa también va a respetar la privacidad de esas personas. En la medida que ya hay fondos y apoyos internacionales a la experiencia ¿hay ya una forma concreta de aplicación de esto? ¿Algún objetivo o números que sí se puedan manejar ya a esta altura del proceso? Nosotros lo que le hacemos aquí es una propuesta muy concreta, muy detallada a los partidos políticos. Vamos a esperar el retorno a ver qué les parece y ahí vemos cómo continuar. Acá dice origen de la propuesta de esta Ministerio del Interior Partido Colorado Partido Nacional Partido Independiente Frente Amplio es decir, llamó la atención porque el Ministro Haverson venía a todos cuando lo anunció no era exactamente del modo que lo anunció pero entonces esto aunque recibió críticas por varios lados ¿se corresponde con propuestas que hicieron todos estos partidos? Lo que pasa es que hubo algunos partidos políticos que hicieron propuestas en forma de titulares por ejemplo el Frente Amplio hizo 15 titulares y hubo otros partidos que fueron realmente muy en detalle sobre lo que estaban proponiendo. El Frente Amplio su primera propuesta es pública lo pueden ver es programa de prevención de homicidios ya está no dijo cómo lo quería hacer no dio ninguna ninguna sugerencia el Partido Colorado por ejemplo en cambio hizo una propuesta muy concreta basándose en esta en este modelo de trabajo que ha tenido mucho éxito de vuelta es muy conocido a nivel internacional es muy apreciado a nivel internacional y el Partido Independiente a su vez también hizo propuso un programa de prevención de homicidios comunitario y social bueno ahí combinamos digamos esos intereses en una propuesta por supuesto que es posible de hecho Gustavo Leal lo mencionó en la reunión del otro día que él no se refería a ese tipo de programas pero tampoco dio ningún indicio de a qué se refería en realidad entonces bueno si a lo mejor en dos semanas nos dice que prefiere que saquemos el Frente Amplio del origen de esa propuesta lo sacaremos no hay ningún problema aparece otra propuesta del Frente Amplio que es exclusiva del Frente Amplio que es la de capacitación en trabajo con poblaciones vulnerables y ahí se habla de capacitar a la policía para que sepa cómo tratar a gente en distintas situaciones situación de consumo situación de vulnerabilidad social situación de calle ¿cómo piensan llevar adelante esto? antes de comentarte esa también me parece que es interesante mencionarle a los que nos están viendo que acá se toman en cuenta muchas medidas que propuso el Frente Amplio el Frente Amplio propuso en concreto 15 medidas todos titulares sin dar detalles realmente pero eran medidas válidas de esas 15 habían 12 que involucraban al Ministerio del Interior de esas 12 habían 2 que consideramos que ya están muy avanzadas y ya se están realizando hace tiempo pero hay otras 8 8 de las 12 que están incluidas acá es decir el Frente Amplio colaboró activamente aquí nos tendió la mano nosotros le tendimos la mano a ellos y nosotros la tomamos y seguimos para adelante nos parece importante mencionarlo pero también dijiste que te presentaron los titulares ¿no? sí, sí, bueno pero es una rachada esta por ejemplo que es la que te decía que es exclusiva aparece como exclusiva del Frente Amplio claro las 8 no son exclusivas del Frente Amplio coinciden con otros partidos hay una que es exclusiva hay una sola que es exclusiva sí, sí que de hecho el Ministerio nunca la había considerado ahora pero está desarrollado tiene una metodología eso lo hicieron ustedes nosotros tuvimos una reunión específica con el Mides y con la Secretaría Nacional de Drogas porque nos parecía realmente interesante la idea de poder capacitar a policías para darle herramientas para trabajar con poblaciones con las que se encuentra a diario y para las cuales a veces no tienen entrenamiento estamos hablando de personas con problemas de salud mental personas que tienen problemas de consumo problemático de drogas personas en situación de indigencia y marginalidad bueno nos pareció interesantísimo entonces lo que lo que le proponemos al Frente Amplio y a todos los partidos es que crear un seminario dentro de la escuela de policía dentro de la currícula que tienen la policía a la hora de entrenarse en la cual especialistas del Mides y la Secretaría Nacional de Drogas los entrenan en base a las herramientas que se precisan para trabajar con esa población y también les indican bien cómo bueno recomendar asesorar vincular a las personas que se encuentran en la calle con los servicios que da el Mides y con los servicios que da la Junta Nacional de Drogas un seminario en que esta extensión te quiero decir y si también va a ser excluyente para que se termine de licenciar digamos un policía en ser policía y la idea es que sí y la idea es de alguna forma meterlo dentro de la currícula a ver hoy por hoy si es un taller de una vez por semana dos meses o si es un curso contundente no bueno la idea lo que nos propuso el Mides es un seminario que no me acuerdo ahora cuál es la longitud pero es un seminario hoy por hoy la licenciatura aprobar una licenciatura tarda muchos meses es un proceso que se hace con el MEC claramente esto lo pensamos empezar a implementar como un curso adicional pero obligatorio con el futuro ojalá pueda ser parte de la currícula oficial de la escuela que apunta mucho más a lo social que a lo represivo según se entiende de la propuesta claro a ver tenemos una cantidad de faltas y de delitos que son cometidas por personas de vuelta quizá con problemas de salud mental en situación de indigencia que creemos estamos bastante seguros de que si la persona del Estado que viene a atenderlas sabe cómo manejarlo a lo mejor se puede prevenir ese delito o esa falta a eso aspiramos a que justamente mejore la situación de esa persona y de toda la población Otro de los puntos que aparece en el eje de prevención policial que es el que estamos hablando ahora capaz que tenemos que ir acelerando para que nos dé para repasar todos es la policía comunitaria orientada a problemas que en realidad es una experiencia que ustedes mismos lo ponen en el documento que ella ha tenido algunos antecedentes en los últimos años que vienen de gobiernos anteriores ahí concretamente el fortalecimiento cómo se va a dar y en qué consiste prácticamente todos los partidos nos pidieron nos sugirieron que volviéramos al modelo original de la policía comunitaria durante los 15 años del Frente Amplio sobre todo los últimos dos periodos se hizo una inversión muy fuerte muy fuerte realmente no voy a decir la cifra pero muy alta en capacitar y formar a un grupo de la policía a una fuerza que se llama la policía comunitaria orientada a problemas que es un modelo alternativo a la policía comunitaria no tuvo mucho éxito realmente sigue existiendo nosotros lo mantuvimos vigente sigue existiendo y sigue trabajando pero no tiene digamos la relevancia que nos parece que podría tener entonces en vez de volver a ese modelo original de los años 90 nos pareció que teníamos que aprovechar la inversión que hizo el Estado durante los años del Frente Amplio y por eso lo que promovemos es o lo que sugerimos es retomemos esta experiencia de la policía comunitaria orientada a problemas la fortalecemos la consolidamos en Montevideo porque solo existe en Montevideo y además la nacionalizamos es decir la queremos llevar a todo el territorio nacional y eso implica un trabajo importante de crear una oficina en el Ministerio Interior de Seguimiento hacer toda una currícula nueva en la escuela de policía para capacitar a todo el personal y luego un trabajo que va a durar varios años para consolidarlo a nivel nacional en general no hay ninguna policía de América Latina que tenga una policía comunitaria que se considere exitosa como si hay en los países desarrollados donde toda la policía funciona de manera más o menos comunitaria ¿y por qué no funcionó acá? ¿y por qué insistimos en que funcione? y bueno porque tenemos que insistir es decir la policía tiene que acercarse más a la población la policía tiene que trabajar de manera integral ¿por qué no funcionó? porque hay muchas resistencias hay resistencias a veces culturales dentro de la policía somos un país donde todos los estamentos del Estado trabajan de forma endogámica y a veces el policía propone soluciones integrales como tiene que hacer y a lo mejor el otro organismo no le da pelota es la realidad ¿no? entonces por eso creamos un gabinete un gabinete ministerial que creemos que justamente de alguna forma obligue a todos los estamentos del Estado a trabajar en conjunto ¿no? y ahí pensamos que con eso y con un fuerte impulso por parte de la policía también tenemos una nueva cúpula policial que está muy a favor de esto ¿verdad? pensamos que ese impulso puede hacer la diferencia también se plantea se propone en este plan una nueva unidad de salud mental para el abordaje bueno de los distintos funcionarios ¿cómo se desarrolla? sí, a ver esta es una necesidad tenemos tenemos 3.000 policías más del 10% de la fuerza que hoy por hoy está con licencia médica y que no damos abasto ni siquiera para escucharlos o para atenderlos o para saber si es verdad el problema que tienen que en la mayoría de los casos lo es ¿no? más allá de que nosotros lo llamamos un sistema nuevo de salud ocupacional en realidad lo que planteamos es fortalecer todos los estamentos del Ministerio Interior que trabajan en esta área ¿no? y planteamos crear una unidad nueva específica para atención de salud mental en el hospital policial y luego fortalecer todas las demás un problema que nos encontramos cuando nos reunimos con todas con todas estas unidades diferentes es que trabajan de forma diferente no están bien coordinadas y a veces tienen una idea diferente de por dónde hay que ir entonces lo llamamos sistema porque lo que queremos en parte también es que empezar a coordinar todo esto ¿no? y tener una única visión sobre a dónde hay que ir y bueno eso va a tardar tiempo pero aspiramos a eso El último eje que ustedes llaman prevención terciaria involucra la idea del Ministerio de Justicia que ya dijimos que sería para el periodo que viene la Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario Programa de Atención a Personas con Uso Problemático de Drogas y Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Libertad Asistida ese es un eje enteramente presupuestal por lo pronto o que necesita un empuje presupuestal fuerte para fortalecer cada uno de esos puntos ¿no? Sí a ver en parte sí en parte sí pero de vuelta a ser largo plazo varios gobiernos se comprometen a esto ¿no? Este gobierno desde que llegó por un lado hizo dos esfuerzos por un lado el Plan Dignidad que lo que buscaba es mejorar las condiciones de muchos reclusos nos encontramos con una situación devastadora que ya todo el mundo conoce ¿no? pero cárceles donde realmente ya decir que no se respetaban los derechos humanos es poco es decir realmente había presos viviendo bueno como animales es la realidad ¿verdad? Entonces por un lado se empezó de inmediato la construcción de nuevos recintos carcelarios hoy este año vamos a inaugurar 3.000 plazas nuevas y aspiramos a acabar con el hacinamiento carcelario y por otro lado mejorar sensiblemente las condiciones de esos presos pero ahora esto es simplemente para tener el mínimo como para no estar maltratando físicamente a las personas la realidad y esto de vuelta vuelvo al ministro Heber y a la valentía que tiene para proponer esto es que las deficiencias estructurales que tiene este sistema penitenciario hace completamente inviable pensar en una rehabilitación de la mayoría de los presos inviable y para eso no podemos hacer magia no queremos sacar una bandera y hacer humo y mentirle a la población diciendo que esto es posible solamente lo podemos hacer de acá a 20 o 30 años necesitamos que todos los partidos políticos se comprometan sí o sí a una misma dirección y a una misma estrategia por eso lo que planteamos es por un lado bueno conversarlo del Ministerio de Justicia en la próxima legislatura pero además empezar un proceso por el cual técnicos de los mejores técnicos que tengamos en el país en esta área y si se puede también que estén asociados a los partidos políticos empiecen a trabajar en un proceso de crear una estrategia nacional de reforma y que eso termine en el segundo semestre de este año con un libro blanco para que todos los gobiernos de acá a 10 o 15 años sepan para dónde tienen que ir y por lo menos por lo menos no vayamos dando tumbos y empezando siempre de cero sé que es un anglicismo y la traducción de un anglicismo pero te van a hacer problema con lo del libro blanco seguro bueno, no está bien no pasa nada hay recursos para contratar porque por ejemplo Marta Balfrey decía que había un psiquiatra en todo el CONCAR mira, ya tenemos esto lo adelanto es una primicia ya tenemos un organismo internacional que cuando yo le planteé esto me dijo esto te lo financio todo yo te lo regalo perdón financiamiento capaz que no es la palabra no es deuda no es para que mañana venga el frente el día que nos estamos endeudando más no sé qué bolazo nos lo regala nos lo dona porque sabe que el país realmente lo necesita lo que la estrategia todo el proceso para crear una estrategia nacional del sistema del sistema penitenciario esto es un proceso participativo que va a necesitar cantidades de talleres cantidades de consultorías pagar secretarías técnicas es dinero toda la reforma de la cárcel va a tener no, no, no el proceso para llegar a la estrategia para llegar a este libro que no sé cómo habría que llamarlo en español pero es mucho dinero la verdad que es mucho dinero pero es que nuestro sistema penitenciario no se condice con nuestro nivel de desarrollo es decir no podemos seguir así entonces hay un organismo internacional que dijo se los dono les dono el dinero si ustedes se animan a hacer esto que es algo que se debió haber hecho hace 20 años bueno, eso habla un poco de la valentía que está teniendo el ministro y el gobierno ahora, Diego es interesante es muy prometedor pero hay muchas cosas a futuro, ¿no? ministro a futuro ministerio a futuro el nuevo plan penitenciario a futuro más recursos a futuro ¿qué pasa con el aquí y el ahora? pero es un tema, ¿no? porque uno va a la prensa y cuando uno propone medidas inmediatas te dicen pero no debería ser este un problema para tratar como todo el Estado y darle plazo claro, pero es como un cheque que estamos firmando en blanco a futuro ¿cómo trabajamos para solucionar el aquí y el ahora? bien, esto como explicó el ministro hay algunas de estas medidas que las vamos a empezar a implementar apenas tengamos el acuerdo partidario y si no lo tenemos capaz que lo vamos a hacer igual algunas de ellas ¿no? es decir, son medidas a corto plazo a mediano plazo a corto plazo porque lo podemos hacer ahora a mediano plazo porque queremos esperar a que todos los partidos firmen un documento de consenso hay otras medidas como bien vos decís que van a largo plazo pero además y esto fue lo que ayer hizo hincapié el ministro esto es independiente de todo lo que hace el ministerio hoy es decir, el ministerio hoy está trabajando en todo lo que es prevención, control y represión del delito y en muchos casos con muchísimo éxito hemos bajado las rapiñas un 30% hemos bajado la vejeato casi un 40% es decir, eso continúa y lo que aspiramos es a ir mejorando ¿verdad? vamos a seguir cerrando bocas vamos a seguir persiguiendo narcotráfico vamos a seguir ampliando y mejorando en todas las formas que podemos el trabajo policial y la persecución del delito esto es independiente esto atenta realmente o digamos que busca enfrentar las causas directas indirectas del delito sin las cuales va a llegar un momento donde no vamos a poder seguir bajando el delito porque una sociedad donde el 60% de las personas no termina el liceo una sociedad donde hay una población enorme adicta a la pasta base no puede ser una sociedad segura es impensable eso entonces si no hacemos esto va a llegar un momento donde no vamos a poder seguir bajando fue un encuentro que vino precedido de muchísima discusión de hecho cuando se abrió el proceso vos estuviste aquí con nosotros de hecho o algunos integrantes de la reunión por ejemplo el representante del partido colorado Andrés Osqueda había pedido que se retirara a Gustavo Leal de la mesa por la situación en la que había quedado envuelto por el caso Astesiano y su visita a la familia de Astesiano ¿cómo fue el encuentro con Leal el intercambio en que quedaron concretamente? la verdad que fue muy cordial es verdad que en la primera reunión que tuvimos con el representante del Frente Amplio había sido bastante tensa la reunión esta no lo fue para nada pero Ojeda le dijo que no quería que estuviera ahí es verdad que al final de la reunión en los últimos cinco minutos Andrés Ojeda bueno se sinceró y le dijo que le parecía que lo que decía públicamente tenía que decirlo también en privado y le dijo que le parecía al partido colorado le parecía que o a título personal no estoy seguro le decía que bueno que le parecía que el Frente Amplio por esta investigación que se está llevando a cabo sobre el rol de Leal en todo esto de los pasaportes que capaz que habría que cambiar a la persona me parece que Gustavo Leal simplemente lo escuchó pero no respondió y desde mi punto de vista y lo dije lo dije también yo me considero neutral en este tema y me alegro de que el Frente Amplio haya mandado a una persona que la persona haya venido de forma profesional y aportar y trabajaré con quien sea que está ahí incluyendo Gustavo Leal que se portó muy bien como todos los demás durante la reunión Diego Sanjusco coordinador de la mesa interpartidaria sobre seguridad muchas gracias muchas gracias ahora vamos a las 9